Vicente, esperamos de que no vaya a pelear con él mejor. No, pues fíjese que yo vení aquí con ella. Correte un poquito. Por ponerte a la pérdida, María. Yo vení aquí con ella, no sé cómo lo va a tomar ella también. Porque fíjese que a mí ayer en la noche me mandaron un mensaje. Pero va directamente a la gente y a mí, creo yo. Para los dos. Ajá, yo como casi ni... ¿Pero para qué crees que ya lo lees si vos no vivís con ella? Por eso, porque la... No sé si la señora que me mandó culpa a la tienda por la culpa. Tal es por eso que no se casó Gerson. Ajá. Que explique. Que dé una explicación ella. Y que escuche lo que va a decir el audio. No es audio, es mensaje escrito. Ah, ya, ya, ya. Bueno. Pero yo quiero que usted la lea porque a mí casi... Como yo no estudié mucho... Yo lo voy a leer a ver qué dice ahí, ahí que él dio la orden y... Prepárense, porque a ver qué dice. Poneme ahí el cuento, pues. Chenta, prepárense. Por si... Para escuchar. Es más la... Mira, ahí está. La madre de un testimonio. La madre de un testimonio. Pero es un testamento. Sí, es un gran. Y puedo... Viene de parte de... No voy a decir. No. Bueno, Chara, ¿lo leo o no lo leo? Léelo. Tomó esa gana tiene él porque... Si vino es por algo... Hasta me llamó la señora. Ok. Quiere decir que te llamó. Vamos entonces a leerlo. ¿Sí? Tomó. Esperamos de que no se enoje doña Vicenta porque sí, ya medio leí aquí. Dice... Pagarle una piscina, dice, no sé qué dice. Bueno. Dice. Ok, vámosle. ¿Seguro, Chenta? Sí. No queremos problemas. No se va a enojar. Mírate qué contento que vio a la nena. Relájese. Todo hermoso. ¿Eh? Igual pues aquí hay comentarios buenos y hay comentarios malos. Pero este no es comentario. Este no es comentario. Directamente. Por eso mensaje o... Pero es lo mismo. Pero si se va a poner así no lo leo. Es lo mismo porque imagínese. Me imagino que si mandó un mensaje de señas que sabe cuántos comentarios ha puesto. La de querer, la de querer. Voy a leerlo pues. Dice. Elmer. Es mejor que tú y la guacamaya de la Vicenta, dice. Ah, guacamaya. Guacamaya. Guacamaya dice porque yo como hablo rápido pues. No son mentiras, me despierta. Igual, tal vez igual que su fundillo de ella cuando se tira los pies. Ya respondió mucho. Ya respondió la primera. Ya respondió la primera. No, no sé. Yo solo voy a leer así. Un poquito, nada. Esas son señales. Ella, yo lo sé porque no me ha dicho eso. Es ella, es mujer. Ah. Ya respondió la primera. Vaya, dice. Y la guacamaya de la Vicenta, que dejen de burlarse de Gerson porque la Vicenta estaba celosa. Sí. Es igual que el video que vi hacer conmigo ese día, va. Va, ya vio. Que lo ven en paz dice porque usted está celosa. Es cierto o no es cierto? Pero bueno, para mí es de que si estoy celosa o no estoy celosa es algo que a la gente no le importa, va. Porque en mi vida yo la mando y yo decido, va. Pues sí. Como claramente se los he dicho yo. Sí. Porque mi decisión es mía. Y a mí, aunque la gente me diga sí, que no lo haga o sí, hágalo. O si la gente piensa que estén celosas, que estés celosas. Pues sí, tú es muy... ¿Quién tiene que ver? Solo usted sabe. Estaba celosa porque no quería que Gerson se casara. No traga ni deja tragar. Es una mujer... Una mujer amargada. Amargada. ¿Eso amargada usted? No soy amarga. Solo enojada, sí. Enojada sí soy, pero amarga. ¿Cómo dice Titi que sí? ¿Quién tiene que ver? Yo. Yo. No, enojada sí soy. Bueno, enojada o saber cómo lo quieran tomar. Los suscriptores. Porque la cosa es que a muchos no les gusta que yo pues hablo la verdad. Pues a muchos no les gusta que yo les digo las cosas como son. Igual más de ustedes, más de algún... Así como ustedes los integrantes. Un ejemplo, cuando yo le he pelado la cara a Titi. Se lo he pelado a varios. Sí. A Miezo. A Huichu. Y a todos se los he pelado. A todos. A la María. Vaya un ejemplo. Si les gusta, bueno. Y si no les gusta. Lo mismo se lo dije la otra vez a la Y también. Que si yo les digo sus caras y si no les gusta, pues ahí ellos. Dice. Sí. Ahí ustedes. Porque a ella... ¿Qué le importa que Gernon se case? Dice. Porque ella se las... Se las... Ah. Porque ella se las da de una mujer muy buena, dice. ¿Usted? 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 Ahora que usted sabe... Porque lo que pasa es que tienen miedo a ella, pues las demás mujeres aquí. Por el cuerpo, digo. ¿Qué pasa? Espérate. 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 Es una mujer muy buena y que es una cantinera. Híjula. Ah. Que yo me la doy de muy buena, pero soy una cantinera. Una cantinera. Es como decir que se hace pasar... Y una cantinera que es una cualquiera, dice. Ah, ya. Bueno, pues de cantinera ya lo he dicho yo. Y de cualquiera, pues ahí yo sé cómo estoy, va. Igual que yo, pues como digo, no, no. Tampoco no le ando juzgando la vida de ella. Solo ella sabe cómo vive. Lo que pasa es que como aquí, pues, por medio de los videos es que uno da su... O sea, lo conocen más o menos a uno las personas de otro lado, va. Y de ahí, pues, en lo personal, pues ya cae quien. Igual yo no ando viendo si es que ella anda lo mismo. O se anda vendiendo con los hombres. Ahí ella, porque igual, pues, no se ha visto nada. Pero yo sé también que hay varias personas que trabajan de eso, pues, de cantina y todo. Además, no tiene nada de malo. Pienso yo, pues, ni modo que uno ya va a andar haciendo algo malo ahí también, ¿no? Es una cantinera, dice. Miren, al hablar la Vicenta está llorar, dice. Era de coraje. ¿Usted quería llorar, pero de coraje? De coraje. Estaba llorando, creo yo, ¿no? Sí, porque dice, estaba llorando de coraje, dice. Porque quería impedir la boda y yo... Y la casa. Y yo la casa, dice. Ajá. Y la casa. Ajá, me imagino fue cuando ese día, cuando vieron a pie. Ajá. Sí, sí, aquí menciona a los hijos. Y esos días sí lloré yo. Igual, porque yo claramente lo he dicho. Yo he llorado, sí he llorado. Pero por mis hijos y por algo que le hagan a mis hijos. Algo que a mí no me gusta. Pero media vez de que se trate de un hombre, ¿no? Por un hombre no he llorado yo. Pero tal vez ella no tiene hijos. Sí, porque también hay personas que dicen que... Pues sí, porque... Ya ves que los sentimientos de una madre es diferente hacia los hijos, ¿no? Por los hombres. Porque de los hombres, un rato son para uno y al rato pues son de otra mujer. Y como... Cantinera, dice. Pues sí, por eso, cantinera. Sí, pero como la expresión que se usa, pues, como que... En la cantina. Que va cantinera. Igual, pues como digo yo, ¿qué? Acaso ella me está dando de hartar, no me está dando de hartar. Lo único es que Gerson esté de acuerdo, dice. Vicenta, tú vas a saber lo que es amar, dice. ¿Qué va a saber ella? No sé. Ah, sí. Quiere decir que... No sé qué es amar a una persona. Y dijo la verdad. La verdad, dijo. Porque igual a mí no me interesa el amor. El amor de mis hijos es lo más importante que me interesa a mí. No, hombre. Lo que es amar a Dios. Ah. Ah. Yo pensé que ahora... Que ya se desató. Y ahí... Uno le dejo a mí. Iiii. Jajajaja. Allá le dije. Por ahí le dije, se lo leo. Lo llevo de escondido. ¿Qué va a saber? Lo que es amar a Dios. Ah, no. A Dios, sí. Porque con Dios no juega uno. Porque a Dios hay que tenerle temor. Sí, porque... Dice que porque lo que... ¡Ay, me lo guarda! Sí, porque voy a salir. Te lo voy a salir. Ajá. ¡Gracias! Jajaja. Porque lo que emite... Lo que hiciste, creo que tanto quiso poder, lo que hiciste, no estuvo bien. Y tú... Y tú... Y tú... Mientes. Y tú mientes. Elmer dice, vives con... Vive contigo. Dice. O sea. ¿Quién miente? Elmer dice. Elmer. Oye, ¿qué dice? No. Y tú mientes, dice Elmer. Así es, Elmer. Tú mientes porque vives... Vive con... Tú mientes. Pues sí, yo miento, pues. Elmer. Vive contigo, dice. Que yo vivo con ella todavía. Tal vez no puede escribir. Pero por eso yo le respondí ahí que me mande las pruebas. Como ella dice que ella tiene pruebas. Va, por eso le dice que me mande fotos o video, lo que ella tenga. Ah, no, es ella. Y mientes, dice. Porque... Tú vives... O sea. Se lo voy a repetir, dice. Que ella vive conmigo. Por eso, dice. Porque lo que hiciste, papá. Bien. Y tú mientes. Elmer vive contigo, dice. No, Elmer ya no está con él. Vaya. Elmer ya no está conmigo y hay que mirar cómo termina. Yo lo único que sí le he dicho... Todo. Le voy a determinar. Todo... El teatro que tienen mandado... Todo el teatro que tienen montado se va a descubrir, dice. Vaya. Vaya, Elmer. Venía a contestar. Todo el teatro se va a descubrir. O sea, si ustedes le están mintiendo de que están separados, pues... Yo no sé. Yo por eso le... Lo que pasa es que la gente se va a dar cuenta. Por eso. Va a pasar... Y... No queremos vernos involucrados nosotros. Ajá. Solo ustedes saben cómo están, ma. Pues sí, por eso yo como les digo a él. La cantinera, dice. Como ella me dijo, yo tengo pruebas, amigo. Y entonces, este... Como digo yo, como yo claramente se lo he dicho a Elmer también. De un principio cuando yo me junté con él. Antes pues yo le decía a él de que... De que buscara otra mujer que sea... Que sea más... ¿Cómo es? Que no trabaje en cantina. Porque ya ves que... Pues si vos... Él me conoció a mí. Yo en cantina estaba trabajando. Para que... O sea, que ahí fue donde la conoces. Sí, ahí me conoció a él. Y por eso... Entonces yo le decía que yo... Mujer así no le convenía a él. Pero como él era necio y decía que quería juntarse conmigo. Vaya, él nos juntamos. ¿Le picaba su cosita al elmer? Pues sí, él decía que sí estaba bien. Que no sé qué. Y entonces... Ahora lo que le digo a él es de que... De que él... Bueno, yo he sido así franca con él. Cuando yo estaba viviendo con él. Yo he sido franca de que... De que a mí lo que... Lo que me interesaba y lo que me interesa es el dinero. El gasto de mis hijos. Pues sí, el gasto de mis hijos. Porque imagínese... Si un hombre se va a poner a tener mujer. Porque sabe a quién se va a meter. Porque tampoco nos va a dejar de... De comer a los patojos también. Y como yo le dije a él. De que yo ya tenía dos niños. Y si él me permitía seguir trabajando. Le dije yo. Yo voy a seguir trabajando. Y si vos decís que no. Pues entonces me tenés que dar mi dinero. ¿Por qué? Porque yo le tengo que dar comida a mis hijos. Sí. Pues hubo un tiempo que él no me permitió. Él me dijo no. Le prohibió trabajar. Ajá. Me dijo no. Mejor no. Yo te voy a mantener. Vaya. Un tiempo va. Ya pues con el tiempo. Después yo dije no. Yo voy a seguir trabajando. Le dije yo. Porque ya pues le puedo comprar otras cositas más a mis hijos. Le dije yo. Y ya ves que el dinero pues. Y por él siguió trabajando. Y seguí trabajando. Y seguí trabajando. Y seguí trabajando con los consentimientos del Hermes. Porque no sé. No me fui a trabajar así. Por mi propia cuenta mía. Que si él quería. Bueno. Y si él no quería. Pues. Pero como él dijo sí. Me dijo madre. Te voy a dar permiso. Vaya. Está bien. Le dije yo. Ajá. Me dio permiso. Bueno pues también. Bueno ahorita vamos a. Eh. Hay falta algo más. Sí. Falta algo más también. Vamos a entrar al próximo video. Que él me. Ajá. Quiere enseñar algo. No venía solo por eso también. O que venía por otra cosa también. Mañana. Si también. La aprecia Keeping de Verde. Claro.